Oye, mano pa' arriba mi gente bonita que... Llegó el primero de mayo Si todos juntamos las manos pa' continuar este sueño Seguro suenan campanas pa' bendecir a mi pueblo Y los nuevos van marchando siguiendo al hombre sincero Llevan la palma en la frente y en el corazón su empeño Y si yo digo primero de mayo Y a su huevo vamos con todo Con todo, con todo, con todo Y a su huevo vamos con todo Es mi pueblo que sigue adelante Y a su huevo vamos con todo Vamos con todo, vamos con todo Y a su huevo vamos con todo ¡Súbelo! ¡Dale pa' arriba mi gente bonita que... ¡Viste lo que te dije! Glorioso faro que guía nuestra marcha indetenible Eterna luz que ilumina a esta isla que revive En cada esquina el amor La juventud canta al futuro Si hay el clamor de mi gente Derrotando tiempos puros Y si yo digo primero de mayo Y a su huevo vamos con todo Con todo, con todo, con todo Y a su huevo vamos con todo Es mi pueblo que sigue adelante Y a su huevo vamos con todo Vamos con todo, vamos con todo Vamos con todo Los cubanos vamos con todo Oye, si suenan los metales que... Los cubanos vamos con todo ¿Qué dicen todos mi gente? Los cubanos vamos con todo Vamos con todo, vamos con todo Los cubanos vamos con todo Los cubanos vamos con todo Oye, todo el mundo con la mano para arriba Cuba, 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 Cuba Oye, Anato, esto está bueno, esto está bueno, Anato Ay, Cuba vive, mi Cuba trabaja, anda, y aquí nadie se rinde, y aquí nadie se raja, oye, loco Ay, Cuba vive, mi Cuba trabaja, aquí nadie se rinde, aquí nadie se raja Con el sudor de mi frente, he puesto cada ladrillo, que nadie se ponga bravo porque, todo lo que tengo es mío Cuba vive, mi Cuba trabaja, compórtese, aquí nadie se rinde, y aquí nadie se raja Ay, a mí me dicen Cuba, Cuba viva, Cuba va, Cuba linda, Cuba hermosa, sigue bailando y luchando Y nadie la pagará A ti nadie se rinde, a ti nadie se raja Que te cogió la manadera, muchacho A ti nadie se rinde Así es, y aquí nadie se rinde, que nadie se rinde, que nadie se rinde Y que la fuerza monja, porque San Cristín consigue la marcha, porque se llegaron 17 de mayo, también, para honrar a la terapia a todos nuestros ejércitos y martes, vamos a luchar por un 26, San Cristín enfrentado un 17, y lucharón por un 26. Y para менее elevados, lo que es claro que es San Cristín un show, aquí están sus espíritus hoy, en este nivel internacional de los jugadores. Aquí están nuestros jóvenes, ¡Fíjense la suerte! 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 La desfile por el 1 de mayo, Di Internacional de los Joradores, está cerrando con 12 de gozo, y no pueden ver de otra manera. Gracias por ver el video.